Hola amiguitos, bienvenidos al mundo de Kini. Hola, hola. El día de hoy vamos a estar jugando a no presiones el botón. Así que vamos a estar jugando varios minijuegos. Y al final del video veremos quién es una noob y quién es una pro. Así que vamos a empezar. Dice, llega al final sin saltar. Híjole, creo que ya me quedé muy acá. Aquí conmigo está Kini. Amiguitos, vamos a hacer una competencia entre ella y yo y vamos a ver quién gana. Yo sé que Kini es una pro en estos jueguitos, así que tengo que hacer todo lo posible por ganarle. ¿Ya vieron? Kini allá. Ya, ya va a llegar Kini. Ya llegué. ¿Ya llegaste, Kini? Ya llegué usando trampas. No, ¿qué hiciste? Me puse un jetpack. ¿No se vale, Kini? Ay, sí se vale. Ya compré casi todas las cosas. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y seis cosas compradas. Ah, es que Kini tiene varias cositas, ahí tiene varios objetos. Ahí vienes. Ay, no. No. Me caí. Ay, no, tengo que volver a empezar, ¿no? Yo también me voy a reiniciar. No me funcionó un arma. ¿No te funcionó? No. No, miren. No, ya perdí. Bueno, vamos uno cero, ¿eh? Cuidado con los picos. Tenemos que evitar unos picos que salen por el piso. Tengo de poner una trampa para que los amiguitos se queden ahí atrapados. ¿Quieres ganar? Sí. Vamos a hacer todo lo posible, amiguitos, por ganarle a Kini porque ella es una pro y es súper buena. Así que me tengo que quitar. ¿Dónde estoy? Por poquito. Casi te agarro. No, yo me voy a alejar de aquí para que no me vayas a hacer perder, ¿eh? Ya van saliendo más los picos. No, 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 no. Yo me alejo. Vamos a saltar lejos de Kini porque nos quiere hacer perder. No, ¿dónde estás, Kini? No, sí, vamos a ganar. Ya me voy, ya me voy de aquí, ya me voy. ¡Ay, los picos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay, Kini! ¿Qué pasó, Kini? No, me morí. ¡Ay, ya te moriste! ¡Ay! ¡Ay, eso! Ahora, ¿qué sigue? Tercera competencia. Sobrevive a las armadillas. ¡Ay, es que va desapareciendo el piso! Tenemos que ir saltando. Ahorita me voy a tener que salir porque se me quedó buggeada la mochila. Tengo como una mochila donde guardo mis demás cosas y se me quedó buggeada. ¡No la puedo quitar! ¿Entonces ya no vas a poder saltar o qué? No, sí, puedo caminar y saltar. ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Te caíste, Kini? Voy a tener que salir. Espérenme tantito. No, ya, se me hace que voy a perder. Se va a desaparecer este piso. Imagínense que gane. Puedes tener suerte. Soy la única, Kini, aquí. ¡No, no! Perdimos. Kini también perdió. Tercer jueguito. Llega al otro lado. Híjole, esto está... ¡Ay! Se siente una adrenalina. ¡No, no, Kini! ¡Me caí! No, no, ya perdí. ¡Ah, no es cierto! Todavía puedo seguir pasando. ¿Dónde estoy? Ya perdiste y te regresó. Ay, pero ¿y tú, Kini, sí llegaste o qué? Sí. Ah, ya ven. No llegué. También me caí. ¡Ándame! ¡No! Siguiente juego. Cuidado, Momo tiene una espada. Hay que escapar. ¿Dónde estará Momo? No se ve. Vamos a ir aquí a lo más alto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que correr. Hay que darle con la pistola. Tú, Kini, tú defiéndenos a todos. Tú que tienes ahí armas. ¿Dónde está Momo? Ahí va siguiendo un amiguito. ¿Ya vieron? Sí. Ahí se quiere subir a la casita. ¡Casi le daba! Dale, Kini, dale, dale, dale. Y no, ya mató a Santi. ¿Tú dónde estás, Kini? ¿Dónde me van a estar? Ah, ya te vi. En el edificio azul. Sí, ya te vi. Ahí estás en el techo azul. Te protejo, Julia. ¿Para dónde se fue? Creo que iba a subir. ¡Ay, no! Ahí viene. Lo quería ganar, Kini. Siguiente jueguito. Coge la mayor cantidad de caramelos. Vamos a buscar dónde hay dulces. Aquí hay uno. Un pastel. Un pastel, sí. Ay, qué rico. Qué padre. Ay, yo también iba por ese. Ya lo vi, ya lo vi. No, Kini me lo va a ganar. ¿Cuántos llevas, Kini? Dos. Apenas. Y aquí me apareció justo, pero es una monedita. Ay, qué rico se ve todo aquí. Ay, me topé, Kini. Adiós, Kini. Adiós. Bye, bye. Ay, aquí me encontré otro. Uy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Eso. Llevo tres. ¿Tú, Kini? ¿También? ¿Llevas tres también? También gane uno. ¿Quién crees que gane? Ay, ya vi otro. A ver si no me lo ganas. Me lo va a ganar, Kini. Ah, no. ¡Ah! Lo gané. Aquí hay otro. ¿O qué es una monedita? Yo tengo cinco. ¿Tienes cinco? Vamos. ¡Ay! ¡Ganado! ¿Me ganaste? Me dieron cinco pesitos por haber ganado. Ahora siguiente. ¿Encuentra una bluxicola? ¡Ya la encontré! ¡Ay, no! Ya me la ganaron. Sí, ya me la ganaron. Vamos a ver si te puedo salvar. ¿Y qué pasa si no la encuentro? Te vas muriendo. Espérame, vamos a ver si te puedo salvar. Tengo esta que regenera vida. Ah, me vas a salvar la vida. Sí. A ver. No, me estoy muriendo, Kini. Vete, vete. Me estoy muriendo. Ah, sí, mira. Ah, pero me estoy muriendo, Kini. Tienes que sobrevivir. Me estoy muriendo. ¿Qué es eso? ¡Cos sobreviviste! Ah, gracias, Kini. Gracias por salvarme. Nos caímos. Nos fuimos. Tenemos que robar el banco. Vamos a robar el banco. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Robar dinero o asaltar? ¿O qué? Ah, hay que pasar por estos rayos láser, ¿eh? Que están aquí. Sí. Sí, casi pierdo. Está bien cuidado este banco, ¿eh? Tiene muchísima seguridad. Ay, me estoy muriendo. Estoy muriendo. ¿Ya lograste, Kini? ¿Tú robar el banco o no? Sí. ¿Ya? Ya gané. No, ya me morí. Ya me morí. No. ¿Ganaste, Kini? Ya ganaste. Ey, ganaste, Kini. Espérate, no te muevas. No te muevas. Aquí estoy. ¿Qué vas a hacer? No. No, Kani, tenías que ganar la moneda. Te voy a ganar la moneda. Sí. ¿Quién agarró, tú o yo? Yo. Pues creo que hasta aquí vamos a dejar el video y se ha visto que Kini es la pro. ¿Verdad que sé, Kini? En estos jueguitos. Sí. Y yo soy la nube. Así que ojalá les haya gustado muchísimo este video. No se les olvide suscribirse y... Activa la campanita. Y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.